Señoras, señores, en esta veigésimo primera edición de la fiesta provincial del Salame presentamos a este extraordinario artista, Monchito Merlo y su conjunto. ¡Vamos, muchachos! Si por ser el emisario de tantos menchos sufridos, en Monchito han hecho nido la calandria y el sorsal. Vamos andando los caminos con guitarras y acordeones y con criollos corazones que estallan en Zapucay. Buenas noches, Chajarín, Monchito Merlo, su conjunto. ¡A eso bailarine! ¡De vuelta a Chajarín, todo el mundo a dinero! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Y un señor! ¡¡Ajá! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Me crié entre jineteadas Hace años que ando en esto Embromado estuve un tiempo Me quebró fiero un pagual Pero hoy voy a montar ese reservado de nuevo Y a demostrar con coraje Que ningún otro salvaje Habrá de marchar mi honor Yo le digo a la tradición Entro de vuelta al rojeo Que lindo, cariño Gravísimo por eso, cariño Aguanta, aguanta, cariño Todo el mundo bailando, bailando Cursa Arriba Recorriendo espineles Por si engancho algún pati Se han de alegrar mis curises Disfrutando un buen chupín Y yo soy de la isla que bordé el Paraná Río Padre Río Padre Al que debo respetar Para tenerlo de amigo Y así poderlo domar Porque cuando vince el lomo Quizá yo quiero inundar Con mi cano y te yleña El río suelo cruzar Para ir hacia la provista Llevarín a su paisa Recorriendo espineles Por si engancho algún pati Se han de alegrar mis curises Disfrutando un buen chupín Para todos los pescadores También cultivó la tierra Y crió algún animal Remiendo y tiró las redes Que me ayudan a pescar Y si estás un capivar Lo manta es rica de mar A ver si tengo de todo Para que me voy a quedar Con mi cano y te yleña El río suelo cruzar Para ir hacia la provista Llevarín a su carizal Recorriendo espineles Por si engancho algún pati Se han de alegrar mis curises Disfrutando un buen chupín ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Oh! ¡Ojojo! ¡A todos los jinetes! ¡A todos los jinetes! ¡Claro que sí! ¡Levoleamos el bebé! ¡A la manta pañuelos! ¡A la manta pañuelos! ¡A la manta pañuelos! ¡A la manta río! ¡Estos corazones! ¡Vamos! 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 Este es el décimo premio que gano en la jimeteada Tengo algunos de espialadas, otros de monta y novillo No sé lo que es el cojimillo, ni el bastón y la encimera Tampoco la grupa solera porque siempre monté en pelo Y nunca anduve por el suelo en el rumbo de un reservado Y si algún mal enseñado se me voló en el pared Parado, parado saliendo un grito y se voló en el revente ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Alegría en el alma, arriba esos corazones! ¡Vamos, vamos! ¡Eso, eso! ¡Eso! Seguimos, seguimos Seguimos, Chacarí, seguimos, Vitamina A ver, Vitamina, pegame un sapucaido que vos a ver A ver, Vitamina Ezequiel, Melgarejo, a ver el sapucaido Ezequiel, Melgarejo, a ver el sapucaido Nos conocimos una noche en campo y simple Y yo me vine a brillar con la ilusión Tiene tu pelo el color de la alga rosa Dulce tu boca como un ángel del listón Y tu mirada es agua manza del río dulce Tu piel se cubre con los rayitos del sol Y su mampeña, luz entrebeña Contigo sueña mi corazón Oh, bueno, y su maravillosa te ve Otro lado es esta ilusión Mi sumampeña misteriosa flor de cumbres Tus besos tuve y por ellos volveré Y te prometo que ya no abramos distancia Porque en su mampa contigo me quedaré Mi sumampeña, flor santiagueña Contigo sueña mi corazón Oh, bueno, y su maravillosa te reina Vos sos la dueña de esta ilusión Vos sos la dueña de esta ilusión Abre esas palmas, todo el mundo al río ¡Vamos! ¡Rampo Cádiz! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Río Chicano! ¡Vauchito Merro! ¡Buenísimo aponento! ¡Vamos! 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 Aunque dice aquel refrán Que a veces así es mejor Que con el río revuelto Es ganancia pa'l pescador Se me ha perdido ese sapo ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Hay que juntar la acienda, así lo ordenó el patrón Y como no soy chambón, ya se manguea la jornada Las rachas desparlamadas por todo el canto tumbido Camero viene sumido acabando entre el palmonte Con camota y guardamonte chicoteaba el ramerío Venta gritos y silbidos y asumado por la pesada Sacamos para limpiada toda la hacienda perdida ¡Otra vuelta! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Qué hermosura! Para las correntinas presente se viene el próximo tema Levanten las manos las correntinas Ahora las románticas ¡Alegría en el alma! ¡Arriba los corazones! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí son! Te canto, mi correntina Escucha mi tierno canto Antes que brille la aurora Esta noche perfumada Con aroma de gasmín Y llego hasta tu ventana Dulce niña correntina Serenata de un bohemio Este verso es para ti Vengo cruzando esternos Se oyen cantos de perros Y de chacar Llego hasta tu rancho Te traigo mi cantar Para que con mis versos puedas soñar Esos sagres de perfumes Que dan los bosques en flores Yo te traigo sus aromas El campo su inmensidad Vengo a perdurbar tu sueño Esta noche silenciosa Y bajo estos naranjos Te imploro mi soledad Vengo cruzando esternos Se oyen cantos de perros Y de chacar Llego hasta tu rancho Te traigo mi cantar Para que con mis versos puedas soñar Gracias Manuel Díaz Llego Muchísimas gracias Chacarí Monchito Merlo Su conjunto Llegando de nuevo Por estos pagos Y eso significa Reencontrarnos Con todos ustedes Queridos amigos Familias que se han dado Cita de distintos lugares Y estamos viviendo Esta hermosa fiesta Monchito Merlo Junto a todos Los componentes Del grupo Le dicen Gracias por tanto cariño Vamos a seguir Monchito agregándole Más leña al fuego Para que la fiesta Siga encendida Así es Manuel Seguimos agregando Leña al fuego ¿Cómo anda el fuego De ustedes El corazón? ¿Cómo está? ¿Todo bien? El sonido ¿Cómo sale el sonido? No se escucha ¿Cómo sale el sonido? ¡Sí! El aplauso para Mario Gastaldi De los pagos de Federal Sonido eco Supe tener un amor allá Le hice un tema Y se me fue Me dejó solo Han pedido un tema Por llegar a San Javier En Lobisón En Lobisón También están Lobisón Che la están pasando bien ¿Cierto? Me dijeron que no hable tanto Y ya sabemos quién son Y quién son ¿Quiénes son? Pero a mí me gusta hablar Decirle que estoy contento Estando en Chajarí Con esta juventud Que me rodea Que me da fuerza Ezequiel Melgarejo Hijo de Correntino El aplauso Lucas Orué Hijo de Chino Correntino ¿Hincha de qué cuadro es usted? ¡Hincha de Boca! ¿Y algún hincha de River Hay acá en el conjunto? ¿Hay ustedes? ¿Los hincha de River? Bueno, vamos a seguir ¿Y qué te parece? ¿Qué hacemos, Manuel? ¿Qué tema quieren escuchar? Por llegazo a Javier Para el amigazo Piana Con todo cariño Para todos ustedes Chajarí Vamos a complacer El primer pedido de la noche ¿Eh? Canta Simón El aplauso para Simón Mi hijo que me acompaña Muchas gracias Después le hacemos cantar Un temita a Simón Bueno Manuel, el micrófono es suyo Manuel Bueno, muchas gracias Monchita Muchas gracias Chajarí Vamos a continuar Vamos a ir complaciendo Los pedidos Con mucho gusto Siempre y cuando esté dentro Del repertorio de Monchito Lo vamos a complacer Con mucho gusto Seguimos maestro Seguimos maestro entonces Simplemente Con este tema que está Flotando en el aire Arboliza lenta la tarde Al norte de Santa Fe El milloano El milloano coscojero Voy camino a San Javier En busca de aquel querer Sigo acortando distancia Pero me quema las ansias Por llegar a San Javier Por llegar a San Javier Amar y partir Mi destino fue Pero siento que no te podría abandonar jamás Nostalgias de amor Padezco por ti Como enfermo estoy Conmigo soñando siempre En regresar Cortando Santa Fe Hoy camino hacia ti Será hermoso llegar Para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz Una ofrenda te haré Y un paisaje de luz Serás tú San Javier Ojo a San Javier Esa tierra Ojo a San Javier Ojo a San Javier Hoy camino hacia ti Será hermoso llegar Para ser ya feliz Ante Dios con mi cruz Una ofrenda te haré Y un paisaje de luz Serás tú San Javier Cambiamos despacito Estamos yendo con los muchachos Para el lado de San Javier De la frontera Que se escuchen las palmas Más fuerte, más fuerte, más fuerte Vámonos Quieren tener el día aquí en Chacaní Estamos de fiesta Vámonos Mi madre pero Que pague la música Palmas Vamos con las palmas Eso es Seguimos Eso es Nos estamos yendo para San Javier De la frontera Muchito Vámonos más Aquí al lado Un, o, t Uno A mi amiguita Renata Estamos En San Javier De la frontera Se nos da una linda bailanta Todo el mundo baila y canta En San Javier De la frontera Y también la paisanada De la tierra Correntina ¡Eso es ¡Abo, mojita! En San Javier De la frontera Se arma una linda bailanta Todo el mundo baila y canta En San Javier De la frontera En San Javier De la frontera El progreso se agiganta Pues su gente laboriosa Y de pulgo a la pujanza Pueblo de paz y esperanza Donde reina la armonía Todas las penas se curan Porque es tierra bendecida ¡Eso es el delito! ¡Sigue la palma! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos a estar con la palma Todo el mundo arriba, sí! ¡Palma, la palma, la palma, la palma! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos a estar con la palma! ¡Vamos a estar con la palma! ¡Aquí se baila, eh! ¡Eso, bravísimo! ¡Lucerito! ¡Lucerito de mi vida Me jugaste la herida Posterita de mi amor Ya no sangra el corazón, Lucerito Ya no sangra el corazón, Lucerito Ya no sangra el corazón Rumbo al norte se alejó, sin un beso y sin un adiós Y hoy yo sufro este gran querer, ¿qué voy a hacer? Se le hace el buey que llevó mi amor Por San Cristóbal supo cruzar, e hizo un alto en la cabral Después la vieron en la buena, y nunca más por estos pagos se vio pasar Se fue a buscar la paraje el día y en el lucero Para no encontrar la base banquero, pero tampoco ha sido ayer Y en esas noches cuando la luna se va ocultando En la penumbra sigo buscando, porque algún día la encontraré Y en esas noches cuando la luna se va ocultando En la penumbra sigo buscando, porque algún día la encontraré ¡C용erito! 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 Ya no sangra el corazón, Lucerito, ya no sangra el corazón, Lucerito, ya no sangra el corazón. Ya salió, querido. Bueno, este tema se llama sin tregua. Tiene que haber tregua en el país para que vaya la cosa y salgamos adelante de esta tierra hermosa. No tiene que haber nada de sin. En el mundo, el mundo tiene que pararse las cosas que están pasando allá. Pero estamos aquí con la alegría que nos brinda el pago de Chajarí. ¿Hace sonato a Corderoa entonces? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Que yo le ponga motreo a esa alegría! ¡Eso! ¡Ya vamos a pico aquí! ¡Arriba! Hoy andando sin tregua por este mundo, sigo buscando la risa que ayer perdí. Ando esquivando oscuros caminos. Tal vez, junto al destino, me lleve de nuevo a ser feliz. ¡Vamos a pico aquí! ¡Vamos a pico! ¡Eso! ¡Vamos a pico! ¡Pesito linda! ¡Vamos para el Fafu Romero, Vita! ¡Que lo bailen, que lo bailen! ¡Para el Fafu Romero! ¡Vamos, la vuelta! ¡Vamos, bravo, bravo, bravo! ¡Arriba! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Seguimos de esta manera! ¡Vamos, los corazones enamorados! ¡Vamos, los corazones! Corazoncito abatido Porque no tienes confianza Entrégate a la esperanza y verás Que no todo está perdido Porque guardas esa herida Que te tiene padeciendo Poco a poco vas muriendo Por Dios Vuelve, vuelve a amar Y verás, mi pobre corazón Que el verdadero amor Aún no has conocido Y sabrás lo que es una ilusión Lo que es la bendición De un pecho florecido No podrás negarte a la sonrisa Cuando sientas tus caricias Tendrás ganas de soñar Corazoncito abatido Corazoncito abatido Porque no tienes confianza Entrégate a la esperanza Entrégate a la esperanza y verás Que no todo está perdido Porque guardas esa herida Que te tiene padeciendo Poco a poco vas muriendo Por Dios Vuelve, vuelve a amar Y verás, mi pobre corazón Del verdadero amor Aún no has conocido Y sabrás lo que es una ilusión Lo que es la bendición De un pecho florecido No podrás negarte a la sonrisa Cuando sientas mis caricias Tendrás ganas de soñar Tendrás ganas de soñar Tiempo de aplauso Momento de romanticismo ¿La están pasando bien? ¿Cómo la están pasando, Che? ¡Bravísimo! ¡Qué alegría inmensa De volvernos a encontrar! Gracias por ese recibimiento Por tanto, cariño Estoy viendo guaynas Que están sentadas en la silla Muchachos, ¿qué está pasando? ¡Hay lugar en la pista! ¡Todo el mundo a bailar! Para mi amiguita Renata Que está aquí enfrente Los próximos temas ¿A dónde está Renata? Ahí está Renata ¡Hola Renata! Dame un cachito más acá Ahí está este viejito Che, me hice un teñido en el pelo Y un estiramiento de cuti Un poquito más Un estiramiento de cuti ¿Cómo me ven? ¿Cómo está el pelo? ¿Me teñí? ¿Cómo me ven? Hecho miércoles Bueno Che, estamos contentísimos No, mentira No me hice ningún estiramiento La verbena Ya vamos a ir complaciendo Tenemos 45 minutos Según la comisión Y queremos aprovecharlo a pleno Me agarra cosquilla Como el cantor Como el hermano de Emilito Voy a tener el gusto De presentar a un amigo A un amigo Que se llama César Terruzzi De acá, de Chajarí Lo recibimos con un fuerte aplauso Porque es una gran persona Y cada vez que llego a su casa Me atiende como príncipe Como rey Y bueno César Más fuerte el aplauso para Cacho Más conocido como Cacho Bueno Cachito, ¿cómo te va? Qué bien que te veo Ah, perdón, perdón Cachito Gracias, maestro Cachito para las mujeres ¿Cómo es eso? No, no, no Hola, hola No, no Para todo Cacho nomás César, César Le vamos a dar un poquito más De volumen a César Hola, hola Sí, sí, sí Y bueno Haga lo que usted quiera Hágale nomás O lo que sepa Yo no soy Zorzal que canta Y atención al que me escucha Aunque mi lengua no es mucha Calurado de los frantuillanos Abran fila los paisanos Porque mi lengua es mi visa De la vacuna de Urquiza Disculpen Soy entrerriano Soy de la tierra entrerriana Soy un paisano tremendo Soy parejito con todos Y no ando retrocediendo Entre ríos tierra verde Llanuras y ondulación Tierra linda y querendona Si parece un corazón Quiero a mi patria señores Y respeto sus derechos Y con el filé de mi pecho Que no sabe de tus gores Mi interés es de mirarlo Para todo Para todo soy hermano Y más nunca permito agrarios Porque tengo a flor de laio Y disculpen Soy entrerriano Me dicen que el entrerriano Es algo caminador Medio fantástico a veces Pero muy firme varón Del entrerriano derecho Es del que mil coplas le hablo Al falluto no lo cuento Porque ese no es entrerriano De las vueltas montielera Yo le di sangre al valor Sencilla como arriador Palo, palo, centrerriano Y que se vengan los tacuares Que pianando Soy baquiano Con el cuchillo en la mano También me sé defender Para morir o vencer Disculpen Soy entrerriano Si digo soy entrerriano Digo eso Y digo más Si digo eso Y entrerriano Digo eso Y digo más Yo soy americano Y viva la libertad Viva entrerriano Viva entrerriano Gracias cachito El aplauso Si usted me permite Monchito Con su permiso La gente de la comisión directiva De la institución Quiere hacerle entrega De una placa A César Por ser un colaborador Permanente Incansable Con el club San Clemente Estando siempre presente Y colaborando Como lo ha hecho En esta edición 21 De la fiesta del salame Con su permiso Monchito Van a hacerle entrega De una placa Integrante de la comisión Lucho Castro ¿Cómo estás Monchito? César Si sos amable Te van a entregar una placa Por cantar el tema Le van a regalar No lo puedo creer Esto viene del cielo Qué cosa linda Gracias Lucho querido Gracias a la comisión Y no quiero Robarle más tiempo Al maestro Y la verdad que No sé No me lo merezco Pero muchísimas gracias Lo voy a llevar al corazón Gracias y hasta siempre Chau Fuerte el aplauso Lucho Castro Va a decir unas palabras Por favor Luchito En primer lugar Saludarlos a todos Agradecerles La presencia En nombre de la institución En realidad En los tiempos que vivimos Encontrar personas Como Cachito Es muy difícil Es muy difícil Y bueno Que sigan todos Disfrutando de la fiesta Muchas gracias Gracias Lucho Muchísimas gracias hermano Bueno Algo Algo de lo que me enteré Este escenario Que ustedes están viendo Este enorme Escenario Es una donación Es una donación De Cacho Precisamente El aplauso Así como Estas cosas Donde va a permanecer Por muchos años Hay gente buena En el mundo Somos mucho mala Mala gente Buena Si supieran los malos Que negocio Es ser bueno Está bueno Si supieran los malos Que negocio Es ser bueno Palabra No mía Si no Se lo escuché Decir a Pinocho ¿Se acuerdan De aquel locutor? Juan Carlos Mareco Pinocho Desde una estrella Nos guía Porque era un gran Chamamesero Chamamesero Que cuando escuchaba Temblaba el universo Como este chamamé Que va a tocar Lucas Orué ¡Vamos! ¡Aprenderse! ¡Aprenderse! ¡Vamos! 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 ¡Eso! Cuando llego a la bailanta Suelo hacer como el halcón Me acomodo en un rincón Diceando a la apoyada Para elegir la mejor mama Y así salir a bailar Nadie se suele negar Porque tengo un curundú Y soy gente Punaguazú Que nunca le va a aflojar Soy capaz de zapatear Arriba de un tacurú Ahora Joaquín Parla Rosa ¡Bravo! 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 ¡Enriba! ¡Eso! ¡Aguante! ¡Aguante, aguante Chacarín! Cuando se toca te llámame, hasta lo pico para la oreja Y cuando empieza ya su compa, por sacar la dama se atropella Había en el mar una guaina linda que nunca nadie la palabró Y bailando te llámame, Torosito la conquistó No tienes guaina, Torosito, pírala que decía que no Va a dormir entre sus brazos, grandida y conseguido La batalla que ha conseguido, se balancea muy despacito No falta ya quien le diga, no tienes guaina, Torosito Cuando escucho el gato moro me acuerdo de Itusaibó De don Ernesto Esquerceraya, que hacia allá se lo llamó También de la estancia tanta tecla la que abrigó la tradición Hoy me embarga la emoción al brindar este homenaje Al correntino paisaje y a tan ilustre varón Que vive en el corazón del bravío paisanaje ¡Qué lindo, qué lindo Chacarín! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Mucha! ¡Alegría en el alma! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Espalma, espalma, espalma, espalma! ¡Espalma, espalma, 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 espalma Sigue, 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 sigue Hoy quisimos conversar sobre nuestra situación No pudimos continuar por la desesperación Nunca al llanto tú miras Por esa equivocación Tiendas, no puedes hablar Pero no es la solución Amor, gritemos a los vientos Que no hay dolor, que ya no hay sufrimiento Es un error cualquier separación No es un error cualquier alejamiento Dejemos juntos nuestras ansias Y amándonos acortemos distancia La comprensión tiene mayor valor La solución tiene más importancia Te lo diré de frente No voy a andar con vueltas Hoy mismo he comprobado la triste realidad Ya me lo habían contado Negándome a creerlo Pero hoy vi con mis ojos Que todo era verdad Oculto entre las sombras Vi cuando te encontrabas Con mi mejor amigo En un pequeño bar Vi cómo se reían Tomados de la mano Creyendo que yo nunca Lo iría a sospechar Tramposos, traidores y tramposos Tú seres miserables Es lo que ustedes son Tramposos, ingratos y tramposos No puedo perdonarlos Los perdone Dios Pero iré de frente No voy a andar con vueltas Los voy a subir al auto Saliendo de aquel bar Como se besaban apasionadamente Y como lentamente Se iban del lugar Cuidando la distancia Yo fui detrás de ustedes Y fue una pesadilla Que nunca de olvidar Veré cómo estacionaban En un lugar oscuro Y juntos se pasaban Al asiento de atrás Tramposos, traidores y tramposos Tú seres miserables Es lo que ustedes son Tramposos, ingratos y tramposos No puedo perdonarlos Que los perdone Dios Tramposos, traidores y tramposos Los seres miserables Los seres miserables Es lo que ustedes son Tramposos, ingratos y tramposos No puedo perdonarlos Los perdone Dios No puedo perdonarlos Que los perdone Dios Gracias, Chacarí Vaya, compañeros, señales Lleguen esos corazones Vamos, vamos, vamos Eso, arriba, arriba Eso Nos estamos yendo, familia Gracias La palma, la palma, la palma La palma Fuerte, arriba, arriba Eso Está cayendo ¡Oh, oh, oh! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Con la verbena! Eso ¡Muchas gracias, Chacarí Muchas gracias, Chacarí ¡Muchas gracias, Chacarí! ¡Muchas gracias, Chacarí! ¡Muchas gracias, Chacarí Y sus estrellas Que brillan en la inmensidad Un entorno huele a fiestas Y una acordeona que lentamente se hace notar Hay bailanta en Chacarí Y con la verbena Todita mis penas Voy a olvidar ¡Los vamos con ese zaputay de Chacarí! ¡Lleguen! ¡Bran! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Chacarí! ¡Gracias en nombre de todo el conjunto! ¡Gracias Sonido! ¡Sogido Mario! ¡Y su familia! ¡Hasta pronto, Chacarí! ¡Muchas gracias, bendiciones para todos! ¡Señoros y señores! ¡En nombre de Monchito Merlo! ¡Gracias Chacarí! ¡Y viva la patria! ¡Viva! Fuerte el aplauso para Monchito Merlo, amigo de esta fiesta provincial del Salame. Desde hace ya muchas ediciones y está presente esta noche también. No podía estar ausente, qué placer, qué orgullo, qué honor estar presentando a un artista de estas características. Monchito Merlo, con ese decir tan particular que tiene Monchito Merlo y tiene esta característica, ¿no? De muchísima gente que baila con Monchito y mucha gente que lo mira. A Monchito y su grupo no vienen a mirar a Monchito Merlo. Le pedimos uno más, pero solamente con un aplauso que rompa los oídos de quienes estamos aquí arriba. Poco aplauso, no se escuchó. Vamos con el último. ¡Aplauso fuerte! Muy bien. Mirá Monchito con los chicos que está ahí, con las criaturas. Jugando, Monchito. Bueno, muchísimas gracias. Gracias al sonido de Mario Gastaldi y su familia. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a hacer estos temitas con mucho cariño. Con mucho cariño. Se viene Padula Rosa Romero. El aplauso para Padula Romero. Anda enojado conmigo, está muy enojado. Porque jugamos al fútbol y le ganamos 7 a 2. No me saluda más, ya no me pasa disco en su programa. Me anuló por todos los... Como se llama estas plataformas digitales. Habla mal de mí, se enoja con el club de fan. Pero yo lo quiero. Es mi compadre, soy el padrino de su hijo. Entonces no puede decir nada de mí. Chao. Vamos a hacer este temita que es nuevo. Gracias, sonido. Un poquito más de agudito, por favor. Sáquenle del medio. Esto se llama Algalope y Algalope nos vamos yendo. Algalope nos vamos yendo. Algalope vamos, con la firmeza de llegar. Tempestades y desdichas, con mi frente de afrontar. Pero sabemos que al final, hallaremos esa luz que eternamente vale brillar. Algalope nos vamos yendo. 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 Gracias, Chacarí. Gracias, Chacarí. A los maestros de ceremonia. A la gente de este excelente sonido. Gracias a cada uno de ustedes. A la comisión de la fiesta del salame. Gracias, Chacarí. Y hasta la vuelta. Nos vemos en Santa Ana, si Dios quiere, el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!